Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal De nuevo con ustedes, estamos ya llegando en esta recta final a este curso por los caminos de Jesús, la introducción al Nuevo Testamento Creo que hemos hecho un buen camino, un bonito camino y hoy vamos a hablar sobre el Evangelio de San Juan Antes queremos, además de saludarles, recordarles que aquellos que tengan alguna idea alguna sugerencia, alguna recomendación, alguna pregunta la hagan por el correo electrónico caminosintro.com y también por la página diócesisdesancristobal.online Hoy vamos a ver un poco el Evangelio, la estructura del Evangelio de San Juan San Juan escribe su Evangelio de una manera original ciertamente teniendo como telón de fondo el mismo telón que utilizaron los evangelistas la figura, la revelación, la centralidad de la persona de Jesús San Juan, más que un historiador sin quitarle elementos históricos siempre dentro del marco de la historia de salvación como lo hacían los tres primeros evangelistas hace más bien una reflexión a partir de algunos momentos y una reflexión teológica para interpretar no es que los otros evangelistas no lo hicieran sino que presentaron más bien la persona de Cristo a través de sus hechos, de sus dichos y sobre todo del misterio de la Pascua y la Resurrección como lo hará también San Juan pero aprovechando diversos momentos para exponer su tema su palabra, su profundidad teológica podemos descubrir que hay tres grandes momentos en el Evangelio de San Juan la primera parte, el prólogo ya volveremos un poquito sobre eso que está en los primeros 18 versículos luego hay lo que llamamos el cuerpo que va desde el capítulo primero versículo 19 hasta prácticamente el capítulo 12 versículo 11 donde se hablan de, bueno, una serie de hechos de Jesús con algunas temáticas en torno a esos hechos o aprovechándose de esos hechos para hablar de algún tema de carácter más teológico vamos a hablar así en esos términos o doctrinal y luego la tercera parte que es la parte más importante en todos los Evangelios que habla desde el capítulo 12 versículo 12 hasta el 21 de lo que es los preludios de la pasión la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús este es, fíjense que entonces tenemos tres grandes bloques el primer bloque que es la introducción con el prólogo que en cierto modo después también como lo vamos a ver seguidamente va a encontrar un eco en la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan luego lo que llamamos el cuerpo del Evangelio con una serie de hechos y a la vez algunas enseñanzas y luego pues los días fundamentales de la pasión muerte y resurrección del Señor tenemos entonces en primer lugar el prólogo el prólogo es una poesía ciertamente el prólogo está centrado en la figura de Cristo como palabra palabra hecha carne el prólogo de San Juan es una arquitectura literaria maravillosa en la que se encuentra escondida toda la obra del cuarto Evangelio este mosaico es un mosaico muy especial multicolor es sorprendente pues en él se refleja toda la unidad del Evangelio según San Juan y surge de manera transparente toda la cristología la expresión la doctrina sobre Cristo palabra de Dios en el prólogo de San Juan se nos recuerda la creación del cosmos y como allí intervino la palabra la palabra de Dios tiene todas las connotaciones de la revelación bíblica mediante símbolos e imágenes que poseen un trasfondo histórico y teológico concreto este trasfondo teológico está constituido por la palabra hebrea que ya en algún momento mencionamos dabar cuyo significado es palabra revelación que es traducida en griego por logos y luego en latín por el verbo verbum y lo que viene a significar que es el dador eterno divino de la vida eterna de la vida de Dios es decir la revelación de Dios en el mundo el prólogo está estructurado como un himno primitivo a Jesucristo palabra de Dios identifica a Cristo mismo en el uso absoluto de la palabra con el ser personal y hay tres secciones bien delimitadas la primera parte que son los primeros cinco versículos donde se nos dice que la palabra que está en Dios se convierte en la luz del mundo no se queda encerrado allá en el hiperuráneo como diría Platón sino que en esa palabra fueron creadas todas las cosas y por eso es la luz del mundo la luz de la gente y esto tiene mucho que ver con el primer capítulo del Génesis porque lo primero que crea Dios es la luz que no es otra cosa sino la manifestación de Dios que ama que Dios que salva Dios que crea un segundo momento o una segunda parte de este himno cristológico del prólogo está entre los versículos 6 al 14 y que nos habla de la encarnación de la palabra es decir el Dios que se hizo hombre la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros la verdadera traducción debería ser puso su carpa porque puso su carpa en medio de nosotros porque hace una referencia al santuario a la presencia de Dios que acampó cuando el pueblo de Israel iba camino de la tierra prometida cada vez que tenían que hacer el campamento se hacía la gran carpa donde estaba la arca de la alianza y eso significaba que Dios mismo estaba dentro del pueblo en el campamento entonces la palabra de Dios acampa es decir pone su morada en medio de la humanidad y el último grupo la última parte de este prólogo lo compone los versículos 15 a 18 donde se habla ya propiamente de esa palabra reveladora la palabra creadora que se hace carne y que revela y porque revela porque viene de Dios y quien está en el Padre es capaz de interpretarlo porque lo conoce desde dentro es la dinámica pues de este prólogo San Juan informa a los lectores presentes y futuros que Jesucristo palabra viva de Dios se ha encarnado es palabra que existe antes de la creación que se hace presente con su luz que es hijo de Dios y que se mete dentro de la historia para revelar a Dios mismo esta historia perfecciona el don anterior de la ley que se dio a Moisés esta teología y cristología se han afirmado se han hecho más realidad Cristo es el preexistente de manera eterna capítulo primero versículo uno y posee una vinculación personal con Dios tiene una completa y plena actividad en la obra creadora y una función salvífica para el mundo porque comunica luz y vida y luego esa comunicación se hace más presente con la encarnación y la encarnación tiene como meta dar a conocer a Dios Padre y dándolo a conocer pues sencillamente dando a conocer su designio de salvación este prólogo como ya lo indicamos pues habla y sintetiza toda la teología toda la todo el mensaje todo lo que poco a poco se va a ir desarrollando en el cuerpo el cuerpo del evangelio que sería la segunda parte va desde el versículo 19 del capítulo primero hasta el versículo 11 del capítulo 12 y tiene varias varios núcleos temáticos que vamos a ir repasando en este momento la primera parte del evangelio es decir este después del prólogo lo que llamamos el cuerpo lo llamamos el libro de los signos generalmente los los exégetas los especialistas lo llaman el libro de los signos de las señales más que hablar de milagro habla de señal y eso tiene una significación con un una consecuencia de carácter teológico pastoral señal signo es mucho más dice mucho más que el milagro el milagro es el evento y el evento esconde un signo y el signo que significa algo que se va descubriendo y que produce un efecto por eso incluso en nuestra definición de sacramento aparece la palabra signo signo sensible de la gracia todos los eventos de Jesús que realiza antes de su muerte y su resurrección son presentados como señales recuerden ustedes que después de la del milagro de las bodas de Cana en el capítulo 2 se habla de que esta fue la primera señal ciertamente que un milagro pero un milagro que transmitía un signo y cual es el signo la fuerza salvadora de Jesús la revelación del mensaje de Jesús la revelación de la palabra que se hizo carne y tenemos en este en este cuerpo en esta parte dijéramos el libro de los signos varios núcleos el primer núcleo que va desde el capítulo primero versículo 19 hasta el final versículo 51 pues habla de el mensaje de de del bautista quien es el bautista quien es el que anuncia al cordero de Dios y luego habla de algunas curaciones y de Jesús que está presente también pues en Jerusalén y como está manifestándose poco a poco en a los suyos y la elección la elección de los primeros discípulos con los cuales después en el segundo núcleo está más más claramente expresado como después de la señal el signo que hizo en Caná pues los discípulos comenzaron a creer en él empezaron a creer es decir a caminar en la en la fe el capítulo dos nos habla de la del 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 milagro de la señal de la de las bodas de Caná que es la conversión del agua en vino María se da cuenta que bueno los novios que posiblemente hayan sido familiares de ellos van a tener que pasar una vergüenza porque se les acabó el vino y ella fue donde Jesús porque ya intuía y entonces Jesús le dice mujer no ha llegado mi hora pero la virgen sabe que si ha llegado su hora y entonces le pide a aquellos servidores hagan lo que él les va a decir y entonces el agua se convierte en vino generalmente este este milagro este señal que es la primera que Jesús hizo y con la cual comenzaron a creer sus discípulos generalmente la utilizamos para hablar del matrimonio y no es malo hacerlo pero en el fondo es un mensaje de lo que va a suceder con con eucarísticamente con Jesús es un es un es un milagro más de carácter eucarístico porque es capaz de cambiar el agua en vino puede cambiar también su sangre en una sangre redentora no es sino la celebración de la esperanza del gran signo que va a ser la resurrección luego Jesús tiene el encuentro en el templo el capítulo tercero que es el tercer coincide con el capítulo tres no es el tercer bloque es el encuentro de un discípulo que no quería aparecer públicamente como es el caso de Nicodemo donde habla de dos temas fundamentales el amor extremo de Dios que envió a su hijo para salvar a la humanidad la voluntad de Dios es a través del misterio de la encarnación de Jesucristo la salvación no la condenación y como para poder acceder a la salvación hay que tener la vida nueva nacer de nuevo es un diálogo bien interesante que pues nos va a recordar dos cosas dentro de la teología o dentro de la doctrina de la iglesia dentro de la catequesis y la primera de esas cosas es el designio de salvación y como para entrar en el designio de salvación pues tenemos el bautismo el capítulo cuarto nos habla también de un cuarto momento de la samaritana el encuentro con la samaritana es un encuentro muy humano es un encuentro muy sencillo jesús pues llega a samaria los judíos y los samaritanos no podían entenderse muy bien y llega al pozo de jacob y llega la mujer a buscar agua acuérdense que en aquella época no había acueducto entonces había que buscar el agua que se iba a utilizar tanto para beber como para cocinar como para asearse etc y entonces jesús le pide mira yo quiero un poquito de agua y ella le dice como siendo tu judío me pides ustedes dicen que a dios hay que adorarlo allá en el templo y entonces jesús le dice mira hay dos cosas fundamentales en este discurso o en este diálogo con con la samaritana yo soy la fuente de la vida eterna yo soy el que produce la verdadera agua y en segundo lugar está llegando el momento ya ha llegado en que ustedes y todos podrán adorar al señor en cualquier sitio en espíritu y verdad es una en este mensaje pues encontramos no solamente la apertura a la universalidad sino como la salvación implica que se va a dar sin acepción de personas sin restricciones y se va a poder adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar luego tenemos en el capítulo 5 la curación del paralítico y la discusión que tienen con él aquellos que dudan de que haya sido Jesús y allí el señor pues también aprovecha un discurso suyo sobre la obra del hijo y cuál es la obra del hijo que ayudara a resucitar a todos esto será retomado en el capítulo 11 el capítulo 6 que habla de la multiplicación de los panes como los otros evangelistas pero aquí abiertamente San Juan le va a dar un contexto eucarístico es decir va a identificar Jesús con su mensaje el pan nuevo el pan del que el que coma no va a tener más hambre que es el pan de la vida y la vida eterna y cuando le preguntan quién es qué es dános ese pan ese pan soy yo mi cuerpo el que come mi pan del que come mi cuerpo el que come del pan que yo voy a dar pues ese tiene la vida eterna y esto genera una gran inquietud de muchos algunos dijeron se volvió loco otros dijeron cómo es posible que este hable en esos términos qué se ha creído y entonces todo esto para echarle en cara de que a él lo estaban buscando no porque no por lo que era sino por el milagro no por lo que significaba el milagro sino bueno para por la obra espectacular e incluso tiene un al final de ese capítulo como una especie de confrontación que termina con una interrogante en forma de profesión de fe le dice él a sus discípulos a Pedro y a los que estaban allí bueno y ustedes no se van a ir también no están cansados de tanto discurso mío y entonces Pedro en forma de interrogante hace una profesión de fe y señor y a quien vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna en el capítulo 8 aparece perdón en el capítulo 7 Jesús nuevamente en Jerusalén fíjense que en diferencia con los otros evangelios Juan habla varias veces de varios momentos en que tuvo Jesús en Jerusalén y esto era posible mientras Lucas va hablando con el símbolo del camino hacia Jerusalén Jesús habla de que está en todas partes está en Galilea pero también está en Jerusalén y allí es donde él va a cumplir su misión y donde lo quieren poner preso e incluso aniquilar en el capítulo 8 que es introducido por el evento precisamente en Jerusalén del templo de donde iban a querían apedrear a la mujer adúltera está dedicado también a el tema de la luz yo soy la luz del mundo para que en el capítulo 9 se produzca también una enseñanza manejada en un diálogo un poco lleno de ironía sobre la curación del ciego de nacimiento la curación que más que es un milagro es un signo de lo que es lo que el Señor quiere que la gente vea que tenga fe en el capítulo 10 se nos presenta dos discursos uno sobre el buen pastor que es una alegoría para hablar de la preocupación de Jesús y ya esto con un término incluso con terminología sacerdotal porque el buen pastor que es él él se identifica con el buen pastor es capaz de dar la vida por las ovejas y porque como lo dirá en la segunda parte del capítulo 10 porque es el hijo de Dios que viene a cumplir con la promesa de salvación y el capítulo 11 va a ser un poco el culmen de todo este bloque llamado el libro de los signos con la resurrección de Lázaro donde va a tener la oportunidad no solamente de manifestar que existe la resurrección sino que él es la resurrección y la vida a lo largo de estos capítulos en este cuerpo en este libro de los signos nosotros encontramos que Jesús utiliza con mucha expresión así lo transmite San Juan esa expresión yo soy en griego ego eimi y en hebreo y arameo ya ve esto está indicando ya el mismo autor del cuarto evangelio que Jesús es Dios a partir del capítulo 12 versículo 12 hasta el final tenemos nosotros los relatos de la pasión muerte y resurrección del Señor en el capítulo 12 versículo 12 hasta el inicio del capítulo 13 habla de los preludios es decir a Jerusalén y el capítulo 13 prácticamente todo el capítulo 13 hasta el 17 lo va a dedicar Juan a la última cena pero con unos criterios muy diversos muy particulares muy peculiares que lo distinguirán de los cuatro evangelios mientras en los cuatro evangelios hay la preparación de la cena y en la cena hay la institución de la eucaristía y del sacerdocio y también la reafirmación del servicio más bien en el capítulo 13 hasta el 17 de San Juan vamos a encontrar dos cosas importantes no se habla de la institución de la eucaristía en cierto modo ya lo ha hecho en el capítulo 6 cuando la multiplicación de los panes y más bien va a hablar del mandamiento nuevo del mandamiento del amor el mandamiento de la salvación con un gesto antes de hablarlo hace un gesto que es el lavatorio de los pies en ese momento él habla también de que hay alguien que lo va a traicionar en el caso de Judas alguien que lo va a negar que es el caso de Pedro pero lo interesante es que este capítulo 13 nos presenta pues la propuesta del mandamiento nuevo que va a distinguir y que tiene que distinguir a los apóstoles a los discípulos en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos en que se aman los unos a los otros como yo los he amado y yo les he dado ejemplo lavándole los pies pero les voy a dar ejemplo también entregándome en la muerte para la resurrección luego completar la obra de salvación en el durante la cena hay cuatro capítulos que suelen ser conocidos como técnicamente los discursos de la Dios en estos discursos lo podemos dividir en dos partes una primera dijéramos parenética es decir como una enseñanza que hace Jesús en algún momento incluso como diálogo y la segunda parte el capítulo 17 que es una oración la oración sacerdotal en el capítulo 14 Jesús está hablando de cómo los ha elegido cómo los elige para dar para que sean sus amigos y cómo Él va a regresar al Padre para completar después desde allí la obra de la salvación para prepararles el camino a ellos para que lleguen a la eternidad habla también del misterio de la comunión entre ellos para que haya comunión antes ha dicho en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos en que se aman los unos a los otros pero es que la clave está precisamente en la razón de ser de ese amor que es la comunión y la comunión la expresa el Señor con el vínculo que existe entre la vid y los sarmientos es decir la unión íntima del Señor que el que está unido a Él no solamente está gozando de su gracia sino que tiene la vida y va a producir frutos y esos frutos permanecerán si esto lo unimos a otros momentos tanto del evangelio de San Juan como de los otros evangelistas y también del mensaje de Pablo y los otros escritos del Nuevo Testamento podemos decir que para poder dar frutos que es a través del testimonio de las buenas obras se requiere estar en comunión con el Padre con el con el Hijo y luego está el capítulo 16 donde Jesús está prometiéndoles la asistencia del Espíritu Santo el capítulo 17 es la una oración ya es el discurso cambia un poquito de estilo ya no es un discurso parenético sino más bien un discurso de carácter oracional tipo litúrgico si podemos hablar así Jesús que se dirige al Padre para expresar su unión con el en segundo lugar para rogar por los discípulos y para rogar por los discípulos que van a ser consagrados por el Padre con la fuerza del Espíritu Santo para que bueno para que se salven pero también para que sean ellos los continuadores de la obra por eso se les invita en esta oración sacerdotal a que sean unos como tú y Padre somos uno y en esto van a creer va a creer el mundo que tú me enviaste en que ellos se aman los unos a los otros en que están viviendo la unidad que no es otra cosa sino el fruto de la acción de Jesús en medio de ellos que los une a Dios Padre luego en el capítulo 18 hasta el final del capítulo 19 vamos a encontrar el núcleo de la pasión de los relatos de la pasión en el Evangelio de San Juan en el capítulo 18 los primeros versículos se da el episodio de la oración en el huerto no entra en las mayores especificidades como hacen los otros evangelistas pero si entra en dar algunos detalles sobre el momento en que ponen preso a Jesús que es cuando vienen una turba junto con Judas y él pregunta ¿ustedes a quién buscan? y entonces responden a Jesús y Jesús les da una respuesta contundente que los asusta no porque sea la respuesta de un envalentonado o de alguien que tiene una fuerza sino por el sentido profundo de lo que está diciendo ustedes vienen a poner preso aquí en a Dios porque yo soy Jesús de Nazaret yo soy y lo preguntan dos veces y entonces reaccionan pero después lo ponen preso y lo llevan a donde a Nazca y Faz y viene todo el momento del encuentro del juicio con Pilato y donde Pilato pues según el mismo evangelista tiene las dificultades que quería ponerlo libre pero no hallaba como y hay en este en ese encuentro con Pilato tres cosas que son importantes destacar una de ellas es cuando dialoga y Jesús le dice bueno yo soy rey como tú pero mis huestes no van a venir porque yo soy rey de otro reino que es el reino de la verdad y entonces Jesús es cuestionado por el mismo Pilato y que es la verdad pero permanece en silencio y permanece en silencio no como un recurso literario o un recurso del señor como diciendo ya termina de hacer lo que vaya sino porque era muy difícil que Pilato entendiera lo que Jesús iba a responderle porque no tenía que responderle porque la verdad es él estaba frente a él y eso no lo iba a entender Pilato hay otra cosa que es importante también en este diálogo o en esta escena o en este juicio con Pilato que es cuando ya no podía hacer más nada ya le pedían que lo crucificaran lo presionaban etcétera y él utiliza una expresión eche homo en latín he aquí al hombre que tiene una connotación bien bien profunda porque hace referencia a lo que ya el profeta Daniel había anunciado del hijo del hombre el hijo del hombre no es otra cosa sino el Dios que se ha hecho carne la palabra hecha carne es presentada aquí al hombre pero el hombre que es mucho más que un hombre el hombre que encierra la divinidad y que ustedes van a condenar y luego pues la debilidad de 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 Pilato que prefiere salvar su pellejo como solemos decir en el lenguaje popular nuestro y no salvar la vida del inocente sigue en el capítulo 19 del versículo 17 hasta el final la crucifixión la muerte y la sepultura y dentro de este momento de la de la muerte encontramos algunas de las palabras de Jesús y aquella palabra que tanto nos golpea pero que tanto agradecemos a Jesús madre he ahí a tu hijo hijo he ahí a tu madre y entonces viene después el momento en que se expira todo está cumplido en tus manos encomiendo mi espíritu es decir se ha cumplido la obra de la salvación y luego la sepultura que es realizada con mucha dignidad a través de la petición que le hace José de Arimatea acompañado de Nicodemo a Pilato para que le entreguen el cuerpo que bueno yacía perdón que ya está pendía de la cruz pero hay un hecho también interesante que tiene una explicación con una frase muy concreta su carácter profundo y teológico que es cuando el soldado romano hunde su lanza y hiere el costado y hace que de su corazón manen sangre y agua que es el símbolo como nos enseña la iglesia y concretamente San Agustín entre los grandes teólogos así lo hace saber que es el signo signo de que allí se nacen los sacramentos y la iglesia y este y la expresión que pone el el autor sagrado para que se cumpla aquello que ha dicho el profeta Zacarías mirarán contemplarán al que traspasaron y aquí entonces nos vamos al capítulo 3 de San Juan que habla de que el señor va a ser como aquella serpiente que salvó de de las mordeduras de de otras serpientes la serpiente de bronce el que el que vea la serpiente se salvará el que vea al señor clavado en lo alto el que contemple al crucificado al traspasado pues alcanzará la salvación fíjense que todo esto como lo hemos indicado habla de la salvación de la realización de un mensaje de 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 esa palabra encarnada la realización también del compromiso mirarán hay un acto de fe porque el que ve tiene la fe y al que traspasaron es sencillamente aquel de donde nace la iglesia nacen los sacramentos y nace la salvación luego el capítulo 20 está dedicado sobre todo a hablar de los relatos de la resurrección y en esto hay una palabra clave que es la palabra aparición lo primero que aparece valga la redundancia en este texto es la tumba vacía y llama la atención de que los teólogos incluso aquellos más racionalistas reconocen que en este símbolo de la de la tumba vacía se haya una de las pruebas de la resurrección el señor no está en su tumba porque ha salido no se lo han robado el señor está en la tumba porque ha resucitado y en la medida en que aparece se va apareciendo a las mujeres y luego a los discípulos encontramos toda una connotación de carácter también teológico aparecerse en bíblicamente del verbo often que significa dejarse mirar implica dos cosas la primero la fe porque van a ver al que se aparece pero que se aparece como Dios muerto resucitado glorificado va se va a terminar de quitar las escamas de los ojos como lo dice también la palabra de Dios a los discípulos y a los seguidores y entonces van a poder ver al que traspasaron pero ya dijéramos con la con la fe por eso cuando tomas duda el señor lo llama después unos días después ven tócame tú dijiste que querías tocar las llagas toca las llagas tú querías meter la mano en la hendidura de la herida del costado ven y hazlo y tú verás que entonces yo si soy verdaderamente y entonces viene la confesión Dios mío Señor mío Dios mío y entonces hay una expresión que nos tiene que favorecer a nosotros también nos tiene que llenar de entusiasmo a nosotros cuando dice ah tú porque has tocado crees pero dichosos felices los que sin ver con los ojos de la carne van a creer no es otra cosa sino los ojos como los de aquel ciego de nacimiento que veían al señor pero que lo veían más que con los ojos carnales los ojos de la fe el capítulo 21 según algunos escritores es un un apéndice es la escena en el lago y hay dos momentos cuando él llega están terminando de pescar no habían encontrado nada los pescadores es decir Pedro Tomás y sus compañeros y el señor está ahí en la orilla muchachos le dice significa esa expresión de que hay alguna cierta sintonía quizá en el primer momento porque estaban un poco distantes no se dieron cuenta y entonces le denme algo tienen algo por ahí de comer y dice no no hemos podido pescar entonces bueno echen la red al otro lado algo que ya había hecho Jesús en el evangelio de Lucas capítulo 5 y entonces Pedro lo reconoce es el señor y se lanza hacia él y los demás terminan de pescar y hay una cosa curiosa y es que cuando Jesús se encuentra con ellos ya hay unas brasas hay unos peces y no es sino recordar el evento también eucarístico de la multiplicación de los panes y nadie hablaba porque todo el mundo sabía que era Jesús y luego seguidamente viene la triple confesión de Pedro que viene a hacer como la reparación de aquella negación y que viene a ratificar la enseñanza de Jesús hacia Pedro tú eres piedra y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y aún cuando lo haya negado aún cuando a lo mejor quizás haya tenido dijéramos un desliz yo confío en ti por eso le pregunta tú me amas tres veces como para reparar y le dice sí señor tú sabes que te amo y tú sabes todo soy un calatrava te negué pero Dios en el fondo te amo bueno de ahora en adelante tú vas a hacer no lo que tú quieres sino lo que otro te mande apacienta mis corderos apacienta mis ovejas bien como ustedes pueden ver hemos visto a vuelo de pájaro pues el evangelio de San Juan nos introdujimos la última sesión anterior un poco en la temática aquí hemos visto el esquema general del evangelio de Juan y como con el prólogo con lo que se llama el libro de los signos es decir el núcleo central pero también el libro de la pasión muerte y resurrección que es lo fundamental en el evangelio hemos visto un poco el esquema general que nos permitirá a lo mejor una lectura más sabrosa vamos a hablarlo así en términos muy venezolanos de el evangelio de San Juan hay que leerlo con este criterio de fe hay que leerlo no comparándolo malsanamente con los otros evangelistas Pedro los otros dijeron una cosa que Juan no lo dijo no sencillamente porque son dos visiones la de los sinópticos que habla más bien de la historia de la salvación y la dinámica o el estilo de San Juan que habla más bien del contenido de esa persona de la historia de la salvación concretamente que se hizo carne la palabra que se hizo carne cualquier pregunta cualquier duda no dejen de comunicarse con nosotros a través de el correo electrónico introducción caminos intro arroba gmail punto com caminos intro arroba gmail punto com y también estén pendientes porque ya está en la página web diosesidesancristobal punto online así se pronuncia pues pero online para aquellos que a lo mejor prefieran la terminología en español allí están también el material de apoyo y ya estamos poniendo también aún cuando no hemos terminado esta sección ya mañana pasado vamos a tener el cuarto cuestionario para aquellos que aspiran a tener un certificado avalado por la universidad católica y la diócesis de san cristóbal si alguno de ustedes ha tenido dificultades porque hemos visto que ha habido problemas con el fluido eléctrico no dejen de escribir entonces caramba no hemos podido conseguir o donde conseguimos que estará en la página web ya indicada pero si no escríbanos al correo caminos intro arroba gmail punto com en la próxima sección vamos a dar una vuelta un giro rápido sobre las cartas de san juan que son tres una un poco más larga que las otras dos pero que tienen también un contenido que viene a estar en sintonía con todo lo que hemos hablado del evangelio de san juan pero también con las con los otros escritos del nuevo testamento y luego daremos una visión muy general muy de vuelo de pájaro sobre uno de los libros que ha generado más polémica en los últimos tiempos porque incluso es mal interpretado el libro del apocalipsis y finalizaremos Dios mediante este en esta semana en esta semana con alguna sección para hacer síntesis y para algunos comentarios que nos permitan entender que si bien terminamos un curso no significa que ya estamos graduados de Nuevo Testamento sino que hay que seguir adelante nuestro agradecimiento a todos ustedes al padre Pacheco al padre Yepes al padre Ricardo Robles que nos acompañan en la producción de este programa de este curso de este taller caminos por los caminos de Jesús introducción al Nuevo Testamento que la fuerza y la gracia del evangelio de San Juan que nos habla de la palabra de Dios hecha carne nos acompañe y nos bendiga hasta la próxima que Dios nos siga acompañando la diócesi de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta